Las enfermedades cardiovasculares es un gran problema de salud en nuestra sociedad occidental. Cada año mueren en España solamente alrededor de 120.000 personas. Fíjense que por accidentes de tráfico mueren 1.000 personas aproximadamente. Es un problema 120 veces más importante que otros, que quizá tienen más repercusión mediática. De ahí la necesidad de concienciar a los ciudadanos de la necesidad de cuidarse, de hacer pactos con su corazón, de fomentar el hábito cardiosaludable de alimentación, de ejercicio, de no tabaco, de no tóxicos, de no contaminación, si se quiere tener una buena salud cardiovascular y evitar precisamente tener las enfermedades cardiovasculares que causan, como les digo, cada año 120.000 muertes en España, más de 500.000 ingresos hospitalarios y que suponen mucho gasto, alrededor de 13.000 millones de euros de gasto por estos problemas. Si las previniésemos, y se pueden prevenir en el 90% de casos, evitaríamos todo esto.